Vamos a saludar a nuestro primer invitado esta mañana en teleentrevista. Está con nosotros Camilo Cayuqueo, director del Observatorio de Participación Ciudadana y de No Discriminación. ¿Cómo le va Camilo? Gracias por este tiempo, por conversar con TVU Noticias, del canal TVU de la Universidad de Concepción. Hola, buenos días. Primero que todo saludarlo, agradecerle también la entrevista a Francisco y saludar ahí a toda la audiencia que nos está mirando durante esta mañana, lo que queda de mañana. Sí, por supuesto. Camilo, a ver, ¿qué es el Observatorio de Participación Ciudadana, de No Discriminación? Hay una ley que rige desde el primer gobierno del presidente Piñera, pero para la gente que no conoce, lo que hace es testamento, si nos pudiera explicar. Sí, mira, nosotros somos una unidad del Ministerio Secretaría General de Gobierno, como el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, que nace el año 2013 bajo el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y dentro de nuestras principales funciones que tenemos como unidad es realizar investigaciones, estudios, programas referidos a la participación ciudadana y a la no discriminación en nuestro país, celebrar convenios de colaboración con diferentes instituciones del Estado, también con el mundo municipal, generar instancias de debate y difusión en relación a la participación ciudadana y a la no discriminación, por supuesto también asesorar a nuestro ministerio sobre la elaboración y propuesta en materia de planes, políticas, programas y estudios referidos a la participación ciudadana y a la no discriminación. Pero la principal labor que tenemos también hoy día es capacitar a funcionarios públicos, funcionarios y funcionarios públicos sobre la ley 20.500, asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y también sobre la ley 20.609, la cual establece medidas contra la discriminación. ¿Por qué partimos sobre funcionarios y funcionarias públicos? Porque creemos que ese cambio que tanto buscamos en nuestro país, que es generar un país más respetuoso, inclusivo, más participativo, por supuesto, tiene que partir desde el Estado hacia la sociedad civil, y por eso nuestro rol fundamental es capacitar la mayor cantidad de funcionarios públicos a nuestros años. Sí, a ver, ¿parten por funcionarios públicos, por el Estado, justamente porque como Estado hay que partir por allí o porque el Estado discrimina más? No, o sea, hoy día nuestro principal labor es porque desde el Estado tienen que generarse estos cambios de construir un país más respetuoso, inclusivo, que habrá todo tipo de diferencias. ¿Cómo dar el ejemplo? También porque, claro, finalmente el Estado es el que debe dar el ejemplo en materia, por supuesto, de no discriminación y también de participación ciudadana. Pero tampoco yo siempre hablo de que no hay que quitarle la responsabilidad que tiene la ciudadanía en general sobre, principalmente en materia de no discriminación, para erradicar todo tipo de discriminación dentro de nuestra sociedad, y ahí la tarea no solamente es del Estado, sino que también de la ciudadanía en general. Camilo, ¿en Chile se discrimina harto? ¿Qué piensas tú, según lo que han cotejado? Yo sé que han hecho encuestas. ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, nosotros hemos, desarrollamos la segunda consulta de discriminación en Chile y, al final del año 2001, principios del año 2020, lo que he logrado de aquello, de aquel estudio, lo dimos a conocer durante este año. Esta consulta, la segunda consulta sobre discriminación en Chile arrojó cifras bastante alarmantes en el sentido de que las personas hoy en día se sienten discriminadas por diferentes razones, principalmente la apariencia personal, ideología, opinión política, y también, por ejemplo, por la nacionalidad. Hoy día, por ejemplo, la nacionalidad es parte también de las categorías que tiene la ley, la apariencia personal también entra dentro de la categoría que tiene la ley y la ideología de opinión política también. Y eso nos habla del contexto también que estamos viviendo como país durante los últimos tres años. Y en ese sentido, esta segunda consulta se realizó a lo largo de todo Chile, participaron más de 67.000 personas, el 85% respondió la segunda consulta de forma presencial y ahí también destacar el tremendo trabajo que realizaron los seremis de gobierno en cada una de sus regiones. Y el 15% lo realizó a través de la página web yoterespeto.cl que estaba alojado en diferentes idiomas, Mapunungú, Neymara y otros idiomas también que fueron parte de lo que fue esta página web yoterespeto.cl. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando preguntamos, conoce o ha oído hablar sobre la ley de discriminación, el porcentaje a nivel nacional fue de un 90% de conocimiento de la ley y eso también para nosotros es súper importante porque nuestra principal labor también es dar a conocer la ley, es sensibilizar en relación a la ley. Y en la región del Bío Bío la cifra fue del 91%, hay un punto más sobre el promedio nacional, así que también en ese sentido la idea es seguir trabajando principalmente también en las regiones donde arrojaron un poco menos porcentaje de conocimiento en relación a la ley, en Atacama. Sí, Francisco. Estuve revisando lo de la región del Bío Bío, bueno, coincide con el parecer de los chilenos en general de que muchos se han sentido discriminados por un compañero de trabajo o por un compañero de estudio. ¿Por qué pasa eso? Ese fenómeno se dio principalmente en todas las regiones de nuestro país donde las personas, cuando se les preguntó por qué grupos o personas se han sentido discriminados, la mayoría respondió que por un compañero de trabajo, de estudio, y eso también nos enlazamos con que las personas, el principal motivo, por ejemplo, fue la apariencia personal. Y en ese sentido se enlaza una pregunta con otra en relación a la respuesta. Por ejemplo, también muchas veces se espera que, claro, un desconocido es el que finalmente te pueda discriminar, pero claramente acá lo que nos arrojó fue, en primer lugar, un compañero de trabajo, de estudio, en segundo lugar, un desconocido, y en tercer lugar, un conocido o amigo. Y eso es súper importante también destacarlo, y por eso nosotros estamos realizando diferentes campañas desde el año pasado, por ejemplo, realizamos una campaña en relación 100% dirigida hacia la comunidad LGTBI. La otra campaña fue la que están mostrando ahora en pantalla, que finalmente las palabras crean realidad, y en ese sentido es súper importante utilizar los conceptos y palabras adecuadas en relación a cómo referirnos a diferentes grupos que históricamente han sido discriminados, por ejemplo, como los pueblos indígenas, las personas de la comunidad LGTBI y QMAS, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas migrantes, etc. Camilo, y esa discriminación en el trabajo, en la universidad, o en otros estamentos educativos, en otros niveles educativos, pero hablamos en el sistema de educación, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se da una invisibilización, una broma de mal gusto, que bueno, uno tiene que aguantar para no quedar como grave, una mala mirada, que lo ignoran a esa persona? ¿Cómo se materializa esa discriminación? Sí, principalmente los motivos de discriminación ha sido a través de ignorar a la persona, o de excluirla dentro, por ejemplo, de un grupo de trabajo, de estudio, y así es como las personas también se han sentido discriminadas, principalmente dentro de lo que respondieron la segunda consulta, pero esos son los dos principales motivos de cómo se han sentido discriminadas las personas. Sí, no sé si tú estás con un cuaderno ahí, pero tenemos un ruido cada vez que parece que ojeas algo ahí, Camilo, o de lo contrario, es la comunicación solamente, pero es muy interesante, es muy interesante lo que estamos conversando. Ahora, ¿cómo se revierte esto? Porque tú me puedes decir, bueno, la ley, la capacitación, sí, pero esto también requiere un cambio cultural. Claro, requiere un cambio cultural, y ahí también es importante lo que nosotros estamos trabajando en relación a diferentes campañas. Hoy día, por ejemplo, vamos a lanzar nuestra página web, que no teníamos página web, y es súper importante también para que la ciudadanía tenga acceso importante a la información relevante sobre la ley 20.609. La ley tiene 18 categorías, la última tres categorías, por ejemplo, tiene directamente relación con la mujer, y una ley que muchas veces también, como también se conoció como ley Zamudio, se asociaba solamente, por ejemplo, a la comunidad LGTBIQ+, pero nuestra labor también es dar a conocer la ley, que finalmente no es una ley dirigida a un grupo determinado, sino que tiene 18 categorías, y la última tres, por ejemplo, tiene directamente relación con la mujer, esta es la nacionalidad, la ideología de opinión política, la etnia, la edad, etc. Camilo, ¿dónde se denuncia esto? Si yo me siento discriminado, ¿dónde voy? Porque si yo voy, no sé, estoy hablando como una persona que quizás pueda representarse en esta pregunta, a mí me miraron feo en el chabajo, porque soy extranjero, porque tengo una orientación sexual diferente, si voy a carabineros al Ministerio Público, se van a reír de mí y no me van a tomar en cuenta, ¿a dónde hay que ir? Sí, mira, principalmente la ley tiene relación con la discriminación arbitraria, que es toda distinción, exclusión o restricción que careza de justificación razonable, afectuada por agentes del Estado o particulares. Para hallarlo a palabras más sencillas, todo lo que es parte de nosotros y que finalmente no podemos cambiar. O sea, por ejemplo, yo pertenezco a un pueblo indígena, no, no lo puedo cambiar. Y, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, si alguien sufre de alguna discriminación, debe presentar una demanda a través de una acción civil llamada Acción Especial de No Discriminación y esta demanda se debe interponer, por ejemplo, en un plazo máximo de 90 días de corrido desde ocurrido la acción de discriminación, y eso es súper importante, que no pueden pasar 90 días de los hechos ocurridos. ¿Y dónde se interpone? La demanda se debe interponer ante el Tribunal Civil del Domicilio del Afectado. Eso es súper importante también tenerlo en consideración. Una vez presentada la demanda y en un periodo probatorio de ambas partes, deben acompañar las pruebas, probatorio de las partes deben acompañar las pruebas, por ejemplo, como testigo, documento, aclaración de parte, etcétera. Y también hay algunos tribunales que han aceptado todo lo que son medios de pruebas como video, audio y fotografía. Claro, la discriminación arbitral, ¿cierto? Así se define. Que es como la más grave, pero me imagino que el consejo también es evitar todo tipo de discriminación, porque tú hablaste de que muchas veces uno se siente, o el ciudadano, discriminado por los propios amigos, y ahí está el tema de la broma, de que muchas veces, muchas veces, a ver si es cómplice, pero no sé si estoy equivocado, porque es como avalar, y luego una persona puede decir, bueno, es que yo era cómplice porque me sentía menoscabado y no me quedaba otra, pero muchas veces hay personas que aceptan caer en ese juego y después sacar eso es muy difícil. Entonces, me imagino que el consejo también es... Sí, es un círculo vicioso porque muchas veces las personas también, claro, discriminan a través de bromas y en ese sentido se da mucho en los círculos de amigos, de compañeros de trabajo, etcétera. También, por ejemplo, dentro de las capacitaciones que nosotros realizamos, hoy día estamos realizando 100% las capacitaciones a través de una plataforma que nosotros hemos utilizado porque antiguamente las capacitaciones eran 100% de forma presencial, hoy día están siendo 100% de forma online en relación al contexto de pandemia que estamos viviendo, pero también esperamos pronto retomar las capacitaciones también de forma presencial, pero si bien estamos realizando las capacitaciones 100% online, los días viernes, por ejemplo, todos los funcionarios y funcionarias de diferentes instituciones del Estado tienen un foro que es liderado por un profesional del observatorio donde se profundiza más en el tema de la ley propiamente tal y donde muchas veces allí salen muchos ejemplos y las personas muchas veces se dan cuenta que discriminaron a otro por desconocimiento de una palabra, de un concepto y en ese sentido, por eso nosotros también el año pasado lanzamos la campaña El uso correcto del lenguaje en diciembre del año pasado y también que hemos tratado de difundir a lo largo de todo Chile porque finalmente las palabras crean realidades y muchas veces se cometen actos o situación de discriminación por desconocimiento de una palabra porque muchas veces esa palabra se dejó de usar ya dentro de nuestra sociedad y hay un claro ejemplo, por ejemplo, hoy día se sigue utilizando en algunos lugares baño para minusválido y una palabra que ya se dejó de usar hace bastante tiempo que hoy día es baño para personas con discapacidad. Esa es la palabra correcta, no, no es baño para discapacitados y muchas veces en los lugares públicos se utilizan aquello. Por eso, requiere un cambio total, pero fíjate que muchas situaciones de discriminación se comienzan a dar desde la niñez. Hay quienes dicen los niños son muy crueles porque no dimensionan lo que están hablando, repiten lo que dice el otro. ¿Ustedes trabajan también o van a trabajar en algún momento en los colegios, por ejemplo, o eso ya dependería de otras instituciones? Sí, mira, nosotros hoy día estamos, bueno, dentro de las labores que tiene el observatorio también estamos tomando el tema de la violencia digital. Hemos trabajado ahí con INJUP hace poquito tiempo, hace como tres semanas atrás estuvimos visitando un colegio acá en la región metropolitana con la directora nacional de INJUP, Renata Santander, donde también pudimos abordar, bueno, un programa que tienen ellos que hablemos de todo, donde pueden escuchar o recibir personas anónimamente a través de una plataforma que tienen ellos, donde las personas son atendidas por psicólogos y muchas veces, y enlazamos estas dos instituciones porque muchas veces el acoso a través de internet se da a través de diferentes discriminaciones y en ese sentido nosotros hemos estado trabajando con INJUP recorriendo algunos colegios, vamos a seguir trabajando para hablar del tema de la discriminación en los colegios, porque muchas veces como dices tú este tema se viene dando desde la primaria, enseñanza media, enseñanza superior, etcétera. Hay que cortarlo ahí, se dice. Bueno, lo han dicho los expertos. Camilo Cayuqueo, te agradezco el conversar con nosotros, director del Observatorio de Participación Ciudadana y no discriminación, un tema muy relevante, hay que ir trabajando con lo que están haciendo ustedes, pero también con lo que la gente pueda hacer como esfuerzo propio, el evitar la discriminación, no discriminar uno e inculcar a los hijos también, la primera educación se imparte en la casa, que no discriminen, somos todos iguales en condiciones y derechos. Muchas gracias, Camilo, por conversar con TVU. Muchas gracias a ti, Francisco, y agradecer también el espacio de conversar estos temas, principalmente en regiones, muchas veces, yo vengo de región, soy de la Araucanía, entonces muchas veces estos temas se ven muy lejanos a nivel regional, pero es importante también llevarlo a cada rincón de Chile y seguir trabajando para erradicar todo tipo de discriminación y ojalá construir ese país que tanto deseamos donde todos tengamos cabida y por supuesto nos respetemos el uno al otro. Exacto, es parte también de nuestra misión como canal de la Universidad de Concepción. Hasta la próxima, Camilo, que te vaya bien.